¿Cómo dejar de ser celoso o un mueble? ¡Ayúdame! ¡Qué pedo! ¡Qué pedal! ¡Qué jais! ¡Qué rollo! ¡Qué pedo, pinche Pablo! Bueno, es Navidad y dejaste prendida la chimenea. ¡Santa! ¡No! Gracias, mamita. ¡Amén! Y Skere. ¡Skere! Sí, toma conciencia y valora lo que dice la canción. Recuerda que Skere significa amor y prosperidad. ¡Skere! ¿Skere para ti? ¡Skere! No lo sabía, Skere. ¡Skere! Oye, bro, ¿has visto mi mochi? Respuesta ingeniosa. ¡Demonios! O terminan las clases. Y no volverás a ver a tu crush hasta el próximo año. ¡Espera! Déjame ir. No me hagas esto. Por favor. 2019. ¿Aguanta qué? ¡Qué habilidad! ¡Qué destreza! Guárdalo para el concurso de talento... 1870. ¡Wow! ¡Noop! ¡Eres un noop! ¿A qué vas a ver tú? ¡Pareces nueva! Respuesta ingeniosa. ¡Demonios! Noticia. ¿Dinero del chapo? ¿Será de quien lo localice primero? ¡Hay millones de dólares enterrados bajo la gran T! Pero que no vamos a encontrarla. Bueno, ¿y cómo vamos a salir? Pues cavando. Si te gusta mi voz, imagínate cuando te diga amor. Llamaron del jardín. Expulsaron a Kakaroto. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¿Y por qué te corrieron del trabajo? Pues... Con honor hasta el final. Situación financiera actual. ¡Uf! Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Eliminame y bloqueame. Pero salimos en Google Maps. ¡Puta que asco! El monedero perfecto no exististe. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! Mi novia. Ese tipo de ahí me está acosando. Tienes que defenderme. Yo. Deja ver primero. Su poder de pelea es de 7000. Y ahora es de 8000. Y sigue subiendo. ¡No, ni merga! Cuando tu ex se entera que tienes más dinero que su novio. ¡Lo quiero a él! Quiero dominarlo. Hacer lo mío. Aunque luego me aburra y me estorbe. Y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? ¡Sí, a odiarlo! ¡Wen, eres el más listo del salón! Y todas las morras se pelean por vos para el examen final de A2. ¡Lo quiero a él! Quiero dominarlo. Hacer lo mío. Aunque luego me aburra y me estorbe. Y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? ¡Sí, a odiarlo! ¿O en vas a la escuela? No puedes usar tus juguetes. ¡No digo aquí! Cuando llevas al perro a la playa. Y su nombre es Tiburón. Si robas y eres ciego, no tendrás nada que ver. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Cuando vas a beber Clorox. Pero te equivocas y bebes Mr. Mósculo. ¿Qué es un hormitorrinco? Un mamífero. ¿Y por qué colocaste a esa gente perra? Australiano mamífero semi-acuático agente. Cuando le pides dinero a tu amigo. Llevo mucho tiempo esperando esto. Y dice que no tiene. Sigue esperando, perra. Cuando te quedas solo en casa. ¡Sí, el poder es mío! Pero tienes que hacer todos los trabajos domésticos. ¡Espera! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡No! ¡No! No quiero tener Spotify Premium. Pero tenemos ofertas. Que no lo quiero. Desinstalar aplicación. El arbolito del profe de física cuántica. ¿Qué es esto? Eso sí que es otra onda. Uno. Dos. Ah, yo conozco este juego. Está chido. Ese sí está chido. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y yo soy el enfermo. Estudiar dos semanas antes del examen. Estudiar una hora antes del examen. Estudiar después del examen. ¡Oh, qué magia! ¡Qué talento de este chavo! Recibe 17 puntos en la cabeza. Por decirle a su suegra que usa la talla elefante. Elefante. Es un demente. Desayuno escorpiones para volver venenosa. ¡What up! ¡Quiero visitas, chingada madre! Cuando Papá Noel entra a repartir regalos al barrio del Brian y el Kevin. Miren, animado. Pues, yo lo veo enojado. Es otra señal de que su hijo es un pendejo. Mátelo antes de que se reproduzca. Hágale un bien a la sociedad. Cuando alguien le acordaba al profe que había tarea. La vida está llena de decepciones. Pero tú eras el que le acordaba. Para las demás personas. Cuando ya es diciembre. Y no hay memes con gorrito de navidad. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Los memes son para reír, no para pensar. Hijo de tu archirreca. Respuesta ingeniosa. ¿Sabías que Stalin nunca en su vida dijo gracias? Esto se debe que Stalin no habla español. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Tu cara es el lienzo perfecto para pintarte unos puñetazos. Respuesta ingeniosa. Cuando tu mejor amigo regresa con su ex. Y a los dos días te vuelve a pedir un consejo porque acaban de cortar. No mereces mi ayuda. Lárgate. ¿Qué somos? Filósofos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. ¿Qué niño tan feo? Es mi hija. Ah, no sabía que eras padre. Soy madre. Ah, sí. Tenía embarazada. Es adoptada. Mejor me voy. ¿Por qué me persigue la desgracia? Nivel de inglés. ¿Qué? ¿Estás retándome? Alto. Traduzca la frase. Escoja un zapato. Pick a show. Úsela en una frase. Pick a show. Yo te elijo. Use en patruedo. Pobre, su papá debió ser retardado. Después de seis años de pienso, triunfé. Yo era un hermano para ella. Hasta que tomé la iniciativa. Ella me dijo que me amaba. Señores y señoras. Le gané al ascenso. Todo es posible, mis soldados. Tengan fe siempre. Señor, qué suerte tienen algunos. Aquí esperando a Santa para... Papá. Pero ya no creo que pueda entrar en la moto. ¿Cómo que no? ¿Algunos centímetros más tarde? Damn. Oh my God. Wow. 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 Mi manera es la manera de los dioses. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? 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 Gracias.